Muy buenos días a todos. Hoy es martes día 17 de noviembre. Estamos en la semana 33 del tiempo ordinario. Este día celebra la Iglesia, la memoria de Santa Isabel de Hungría. Pero como siempre, vamos primero al Evangelio. Un Evangelio muy conocido, que lo hemos utilizado muchas veces y que siempre es sugerente. Porque Dios siempre es nuevo y siempre trae una sugerencia distinta. ¿Cuántas veces leyendo el mismo texto viene a la mente una luz? Así que debemos estar siempre abiertos a la sorpresa, aunque sea un texto conocido. Es el texto de Zaqueo. La mirada que Jesús dirige a Zaqueo pretende sacar a la luz lo mejor y lo más auténtico que hay en él y que está sepultado debajo de las etiquetas descalificadoras. Al contrario, con Jesús cambia, al contacto con Jesús cambia. En él se hace realidad aquella frase de Jesús cuando hablaba de lo difícil que era para los ricos entrar en el reino de los cielos. Lo que parecía imposible para el hombre es posible para Dios. En Zaqueo Dios lo hizo posible. La cordialidad de Jesús rompió la dureza del corazón del rico. Aunque no seamos pequeños y empequeñecidos, socialmente mal vistos, también nosotros podemos ser transformados. Él ha venido a abrir futuro a quien se cree perdido. Jesús toma la iniciativa y es él el que se hace presente en casa de Zaqueo. Podemos decir, se autoinvita, ¿no? Baja enseguida que hoy tengo que alojarme en tu casa. Tengo que. La presencia y las palabras de Jesús le cambian el corazón a Zaqueo. De modo que la actitud de conversión se compromete a restituir con creces lo anteriormente robado. Pues agradezco al Señor que haya querido hospedarse en mi casa, en mi corazón. Hablo con él expresándole mi cambio de vida como respuesta a su presencia, igual que hizo con Zaqueo. Lucas es el único evangelista que nos cuenta esta famosa escena de la conversión de Zaqueo. Es en verdad el evangelista de la misericordia y del perdón. Como publicano, recaudador de impuestos y además para la potencia ocupante, los romanos, Zaqueo era despreciado y sus negocios debieron ser un tanto dudosos. Si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Pero Jesús, con elegancia, se hace invitar a su casa y consigue lo que quería, lo que había venido a hacer a este mundo. Hoy ha sido la salvación a esta casa, en esta casa. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Los demás escomulgan a Zaqueo. Jesús va a comer, comulga. Jesús va a comer con él. La de cosas que sucedieron en aquella sobremesa. Si ayer Jesús devolvió la vista a un ciego, hoy devuelve la paz a una persona de vida, digamos, complicada. ¿Cómo actuamos nosotros en casos semejantes? Como Jesús, que no tiene inconveniente en ir a comer a casa de Zaqueo, o como los fariseos que murmuraban porque ha entrado en casa de un pecador. Deberíamos ser capaces de conceder un margen de confianza a todos, como hacía Jesús. Deberíamos hacer fácil la rehabilitación de las personas que han tenido momentos malos en sus vidas, sabiendo descubrir que, por debajo de una posible mala fama, tienen muchas veces valores interesantes. Pueden ser pequeños de estatura, como Zaqueo, pero en su interior, ¿quién lo diría?, hay el deseo de ver a Jesús y pueden llegar a ser auténticos hijos de Abraham. ¿Nos alegramos del acercamiento de los alejados? ¿Tenemos corazón de buen pastor que celebra la vuelta de la oveja o del hijo pródigo, de Zaqueo? ¿O nos encastillamos en la justicia, como el hermano mayor o como los fariseos intransigentes ante las faltas de los demás? Si Jesús, como Maestro, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, ¿quiénes somos nosotros para desesperar de nadie? Hoy voy a comer a tu casa. Hoy ha sido la salvación de esta casa. Cada vez que celebramos la Eucaristía, que es algo más que recibir la visita del Señor, debería notarse que ha entrado la alegría en nuestra vida, en nuestro corazón, y que cambia nuestra actitud con los demás. Como Zaqueo, estamos invitados a cambiar de actitud, cambiar de vida. Hoy decíamos que la Iglesia celebra la memoria de Santa Isabel de Hungría. Isabel nació en 1207 como hija del rey Andrés II de Hungría y de su esposa Gertrudis de Merania. Su madre era hermana de la religiosa que posteriormente será conocida como Santa de Uviges de Silesia. Santa Isabel creció en la corte húngara junto a sus hermanos los príncipes Bela, Colomán y Andrés. En 1215, su padre tomó una nueva esposa dos años después del asesinato de su madre. Y nació una única hija, violante de Hungría, la posterior esposa del rey Jaime I de Aragón. En 1221, Isabel se casó con el langrave Luis de Turingia Gess. Y según los registros y leyendas, el matrimonio estuvo caracterizado por un amor correspondido y felicidad. A Luis no le preocupaba demasiado el reparto de su riqueza entre los pobres, que Isabel solía llevar a cabo, ya que creía que la labor caritativa de su esposa le traería una recompensa eterna. Se le venera en Turingia como santo. Luis fue un aliado cercano y defensor acérrimo de los Often Tagfuen, y en particular del emperador germánico Federico II. Por lo cual, en la primavera de 1226, cuando Turingia se vio asolada por inundaciones, hambre y peste, Luis representó Federico II en la dieta de Cremona. En esta ocasión, Isabel asumió el control de sus asuntos y repartió limosnas por todo su territorio, incluso dando vestidos y adornos de la corte a los pobres. Debajo del castillo de Badburgo hizo construir un hospital con 28 camas y visitaba todos los días a los enfermos para atenderlos. En esa misma época, el inquisidor Conran Bonf Maddur se convirtió en su director espiritual. La vida de Isabel cambió radicalmente cuando Luis murió a causa de la plaga del 11 de septiembre en 1227, en Algaba, España, cuando se dirigía a unirse a la sexta cruzada, conducida por Federico II. Pocos días después, el 29 de septiembre, Santa Isabel dio a luz a su hija, la beata Gertrudis de Altenberg, la cual fue enviada a un claustro de las monjas premostratenses, junto a Wetzlar, donde fue criada como religiosa y murió a una edad avanzada, siendo abadesa, en 1300. Isabel murió en Madburgo, bien debido a agotamiento físico o a una enfermedad cuando contaba sólo 24 años de edad. Fue canonizada por el papa Gregorio IX en 1235, hallándose presente en la ceremonia el propio emperador Federico II. Su carta papal puede verse en la Deutsche Schörg des Kirschke en Viena, Austria. El día de Pentecostés, 28 de mayo de 1235, durante la ceremonia de canonización, se la llamó la mujer más grande de la edad media alemana. Su cuerpo se colocó en un magnífico altar dorado, que hoy todavía puede visitarse, en la iglesia de Santa Isabel en Madburgo. Ahora es una iglesia protestante, pero cuenta con espacios reservados a la fe católica. Madburgo se convirtió en el centro de la orden teutónica, que adoptó a Santa Isabel como su segunda patrona. La orden permaneció en Madburgo hasta que Napoleón I de Francia la disolvió en 1803. Santa Isabel de Hungría es patrona de la orden franciscana seglar, antiguamente conocida como tercera orden franciscana, o venerable orden tercera de San Francisco, junto con San Luis, rey de Francia. Santa Isabel mantuvo durante años frecuente trato con los hermanos franciscanos de la zona, y una vez abandonada la vida de la corte, llegó a profesar la regla franciscana e instituir una fraternidad junto con cuatro compañeras, anteriormente sirvientas. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santa Isabel de Hungría. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Os deseo.